de la reforma eléctrica. Continuamos en Cipse Noticias más temprano y saludo en la línea telefónica la diputada federal Cecilia Patrón para platicar de esta recién aprobada reforma eléctrica. Muy buenos días, diputada, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Humberto, como siempre es un placer poder platicar con con ustedes y con todos los que nos sintonizan esta mañana. El gusto también para nosotros, nada más que hoy, pues con este tema preocupante de la reforma eléctrica que se que se ha aprobado. ¿Cómo ha estado todo este tema, diputada? Pues lamentablemente, Humberto, los diputados, senadores de Morena aprobaron esta ley llamada la ley combustorio y les platico y les informo porque es nuestra obligación como diputada federal de informar a los yucatecos que el sentido de mi voto fue en contra de esta ley combustorio. Desde luego que siempre pensando en los yucatecos su bienestar. Esta ley combustorio a todas luces es un retroceso en materia del medio ambiente. También para la economía y los bolsillos de yucatecos. Yo les explico por qué. ¿Por qué le llamamos la ley combustorio? Porque hoy en las refinerías de Pemex se produce, al refinar la gasolina, se produce combustorio. Este combustorio era utilizado por los por los buques, por las las, por los buques, pero hoy una norma internacional ya no permite que utilicen el combustorio por ser altamente contaminante. ¿Y qué están haciendo con este combustorio? Quemándolo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Además de ser malo para el medio ambiente, es más caro generar energía con combustorio. Es más económico el kilowatt hora generado por energías limpias renovables como son la energía eólica o solar que lo que se genera con combustorio. Entonces, imagínense ustedes el golpe tan fuerte que es para el cuidado del medio ambiente, esta reforma que pretenden y que han aprobado los diputados senadores de Morena, puesto que es muy malo para la salud de los mexicanos y también para los bolsillos, porque finalmente va a aumentar el costo de producción de energía eléctrica. Y esto en algún momento se va a ver reflejado para todos los bucateques y los mexicanos. Y si no aumentan los recibos de luz, no van a ser subsidiando la luz, pero el subsidiar la luz va a salir de los impuestos que paga Zoom, Verte y que pagan todos los que nos escuchan y los que nos ven. Y ese recurso que podría utilizarse muy bien para escuelas, para caminos, para iluminación, para hospitales, pues se va a tener que ir para subsidiar la luz cuando existen mecanismos más económicos para generar la luz. Como la ley estaba antes de ser aprobada esta ley combustorio, donde la condición para electricidad está obligada a comprar la energía eléctrica más barata. Eso es lo que decía la ley y ahora ya no. Ahora primero se consume la energía más cara producida por la condición para electricidad. Esto porque de alguna forma entonces se va a ir subsidiando la parte de los costos de la producción, entiendo. Seguramente así será porque es más caro y está comprobado que es más caro generar energía eléctrica con combustorio a que hacerlo con energías limpias. Además, yo quiero platicarte, Humberto, en el caso específico de Yucatán ya existen cinco proyectos de energías limpias que están funcionando y 19 más que vienen en camino. Estos 19 más que vienen en camino significan empleo para los yucatecos. Yo quiero decirte, Humberto, que camino las calles, las comisarías, que llevo a todos los rincones, que estoy con la gente y platico. La gente nos pide generación de empleos y pues hoy lamentablemente se están viendo amenazados por esta modificación a la ley que a todas luces es un retroceso, porque además está violentando tratados internacionales de los cuales México es parte. México vivimos en un mundo globalizado y México es parte de estos tratados porque México los ha firmado como es el Tratado de París, que es cuidar del medio ambiente, el cambio climático, o como es el PECMEC con nuestros vecinos del norte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién va a querer venir a invertir a un país donde no hay certeza jurídica? Y por ahí de repente escuchas a personas que te dicen que son solo de indetambia. Recordemos que también hay muchos mexicanos que tienen inversiones en otros países. Es parte de este mundo globalizado. ¿Y qué pensaríamos que a estos mexicanos que tienen inversión en otros países, de un día para otro les cambien la ley y les digan pues, no son bienvenidos? ¿Qué pensaríamos, no? Creo que es bien importante, pues, que sigamos luchando en contra de esta ley porque es dañina para todos los mexicanos. Eso le quería preguntar, ¿qué se puede hacer? Porque si estamos hablando de que va a haber, que va a ser más caro todos estos combustibles, que se va a frenar la inversión extranjera, y con eso estamos frenando también generación de empleo, pues entonces no está pintando bien el panorama. ¿Qué nos queda por hacer? Pues mira, pues, de entrada este tema es constitucional. Seguramente vendrán muchos amparos, las empresas se ampararán ante esta medida que tomaron los diputados senadores de Morena, y seguramente también puede ser que se lleve pues al máximo órgano y seguir luchando para que esto no se dé, porque verdaderamente es en detrimento de todos los mexicanos y de todos los yucatecos. Por eso el voto de Acción Nacional fue en contra de esta medida. Vamos a seguir luchando para cuidar al medio ambiente y sobre todo los bolsillos de los yucatecos que están tan tan lastimados con el COVID-19 de que se han perdido los empleos. Hay un esfuerzo por parte del gobierno del Estado, el don Mauricio Biblia, de buscar inversiones, de atraer inversiones, pero surge que también pues hoy que como país vemos esa certeza al que invierte en México, ¿verdad? Claro, cumpliendo las reglas de nuestro país, desde luego, que invierta, que sepan que aquí pueden venir a invertir, que aquí pueden venir a generar empleos y que se genere riqueza para que todas y todas y todos los yucatecos tengan un trabajo bien remunerado. Claro. Bueno, pues nosotros seguiremos muy al pendiente de cómo se va desenvolviendo pues todo este tema. ¿Algo más te quisiera comentar, diputada? Pues también decirles, Humberto, que como diputada de todos los yucatecos, me interesa conocer su opinión sobre este tema, que estoy a través de mis redes sociales, Cecilia Patron, la viada, me pongo a su disposición. Para mí es importantísimo conocer lo que piensan los yucatecos. Si tienen alguna duda sobre este tema, no tengan duda en contactarme y yo les informo, para mí es importantísimo que los yucatecos tengan información de primera mano y que sepan que en este caso, su diputada federal está para defenderlos y para caminar y trabajar juntos. Le agradecemos muchísimo la plática, le enviamos un cordial saludo. Muy buen día. Un fuerte abrazo, Humberto, y que tengan un maravilloso jueves todas y todos. Igualmente. Ahí está la diputada Cecilia Patrón, nosotros vamos con Fátima Ramírez porque nos tiene más. Adelante, Fátima. Adelante, Fátima Ramírez. Adelante, Fátima Ramírez. Adelante, Fátima Ramírez.